El alcohol tiene propiedades curativas, que no las tiene más nadie. Si no me dan de beber, voy a botar la comida, porque yo sin la bebida, no tengo ningún placer. El alcohol tiene propiedades curativas, que no las tiene más nadie. Háganme alcohol, que el amor no pude. Un año que pasa, y un año que vendrá, lleno de alegría y de prosperidad. Un año que pasa, y un año que vendrá, lleno de alegría y de prosperidad. Hay tantos trabajas, como yo, y no tengo nada, como tú. Hay tantos trabajas, como yo, y no tengo nada, como tú. Ay, pero que trabaja, trabaja, y no tengo nada, hay tantos trabajas, y no tengo nada. Ay, como nosotros. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí una vieja me dijo que quieren de la prendía Otro la apaga de noche, otro la prende de día Apágame la vela María, apágame la vela María, apágame la vela María, apágame la vela María Pa' terminar la policía me voy a meter a la guardia Uno coge la pistola, otro coge la pola y no, apágame la vela María Ay, apágame la vela María, apágame la vela María Pero es que apágame la vela María A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Yo cariño una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Yo cariño una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Yo cariño una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Yo cariño una pega Que Dios me la guarde, que Dios me la guarde Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde, que Dios me la guarde Edio, 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 Edio A cuerpo cobarde, ¿cómo te mirías? Yo cargo una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo te mirías? Yo cargo una pega Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas ¡Vamos cantante comienza! ¡Vamos cantante comienza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!